¡Es el titano Spiderman! ¡Sí! ¡Es una vera en un árbol espacial! ¡Más despacio no voy! ¡Alguna vez que más! ¡Wow! ¡Al parecer los titanos han venido por nuestra ayuda! ¡No tan rápido, mi Cielo! ¡Esto no se se arruina! ¡Te mueves una vez más, si te deseo! ¡Es un titano! ¡No sabrán que al parecer seguir! ¡Venga al parecer a quien se acerque! ¡No te tengas tiempo para hacerlo! ¡Porque estás muerto! ¡Esto se va a poner épico! ¡No eres un típico! ¡Pasa el chavo! ¡Mierda! ¿Qué pasó, Master? ¿No te sabías esto? ¡No! ¡Es hora de terminar con esto! ¡Tú! ¡Oh, carajo! ¡Esta vez estamos todos en esto! ¡No! ¿Quién sabe ser de hacer de mí? ¡Oh, listo! ¡No le hace menos! ¡Vamos! ¿Qué tienes para mí? ¡No! 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 ¡Oye, señor! ¡No te olvides de mí! ¡Esto se va a encontrar! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Toma, bastardo! ¡No puedo contenerlo aquí! ¡No! ¡Mi brazo! ¡No! ¡Yo no me siento bien! ¡No te estresco las tuyas! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Voy a matar mi corazón! ¡Qué mierda tienes en contra aquí, maldito! ¡Ya estoy harto de ti! ¡Sí! ¡Quítate de encima mío, bastardo! ¡Ah! ¡Mi mierda, maldita sea! ¡Te caigo en el helado! ¡Un espadazo! ¡No! ¡No te escapes! ¡Espera! ¡Una necesidad! ¡Vamos! ¡Soy una mordidita! ¡No! 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 ¡No voy a sobrevivir! ¿Acaso es? ¿Y te dejaron? ¡Pero qué carajo! ¡Qué mierda! ¡Eso es tan pobre! ¡Ay, no! ¡Se fue! ¡Bueno, pues! ¡Me cago en mi puta madre! No importa dónde estés, te encontraré. ¡El que se escapa es gay! ¡Suscríbete al canal!